Bueno, continuamos aquí en dos mitades en el aire de TV Universidad. Lo decíamos antes de la pausa, nos vamos a meter en otro tema que preocupa a los trabajadores en particular, el astillero Río Santiago. Ya ha denunciado en estos últimos días la preocupación que tienen como trabajadores, por un lado por la situación de deudas que mantienen con ellos, por otro lado, bueno, renunció hace unos días justamente el presidente del astillero. Bueno, también se está hablando de la compra de buques al exterior, cuándo se pueden fabricar aquí en el astillero también. Bueno, vamos a presentarlo, tenemos a Diego Seimandi, es el secretario de Acción Política, Ariel Rodríguez, integrante de la mesa del cuerpo de delegados del astillero Río Santiago. ¿Cómo les va? Bienvenido. Bueno, en principio, no sé, arrancar, digo, charlando un poco de cuál es la preocupación principal que tienen ustedes como trabajadores hoy. Y hoy han anunciado también que en estos días probablemente marchen desde el astillero. ¿Sí? ¿Alguien? Sí. La problemática es la que hoy por hoy tienen todos los trabajadores. ¿Cierto? O sea, nosotros no somos ajeno a lo que está pasando en el país. Si bien tenemos dos construcciones para seguir, tenemos trabajo, pero bueno, ya el año que viene se nos estaría terminando el laburo. Y la problemática es que, la preocupación, mejor dicho, es que tenemos 3.400 trabajadores atrás. O sea, al sol le tiene que sumar la familia, ¿no es cierto? Son 3.400 familias. Una bomba de tiempo que el año que viene explota. Explota, exactamente. Y bueno, a causa de eso, estamos organizando una movilización para reclamar puntos específicos que son muy valiosos para nosotros, que serían las cartas de crédito del Banco Provincia. Las cartas de crédito del Banco Provincia nos habilitaría a hacer dos barcos más. ¿Qué son las cartas de crédito? Es una plata que tienen que dar el Banco Provincia para darle al armador para poder fabricar el buque en el astillero. Como unos préstamos, digamos. Claro, exactamente. Ahora, uno de los planteos que hacían justamente es que hoy por hoy desde el gobierno se ha decidido comprar a otros países, algo que tranquilamente se podría fabricar aquí en el astillero, digamos. Sí. Yo específicamente, bueno, hace 17 años que estoy en la fábrica, soy de la parte de buques militares. El astillero Río Santiago se divide en dos, en la parte de buques mercantes y buques militares. Las construcciones más importantes que tuvo la Armada en la historia del país se hicieron ahí. O sea, las embarcaciones que fueron a pelear la Guerra de Malvinas, que estuvieron en la Guerra del Golfo, tenemos un sector de mano de obra altamente calificada, donde podemos hacer ese tipo de embarcaciones que hoy se están comprando afuera, e incluso tenemos experiencia que hemos hecho mucho más compleja. Las últimas dos embarcaciones que salieron, que fue una serie de 6 MECO 140, se entregaron en mayo del 2004, y bueno, salieron equipadas para pelear guerra química. O sea que lo que hoy se está comprando afuera, a nosotros nos daña mucho porque ese sector es un sector emblemático, por el cual fue creado el astillero Río Santiago. El astillero fue creado con una visión estratégica para construir para la defensa nacional. Y ese sector tiene muchos trabajadores que hoy por hoy, al no haber una decisión política del gobierno nacional de construir esas embarcaciones acá, muchos compañeros quedan sin trabajo. Hay unas reparaciones que se están haciendo para la Armada, y unas pequeñas lanchas, pero no son artilladas, son de instrucción para los cadetes. Pero bueno, lo que nosotros... Pero además, tío, injustificable desde lo económico, por lo que he charlado alguna vez con algún compañero de ustedes, porque le sale más barato incluso fabricarlo acá, y darle trabajo a la gente de acá, que comprarlo afuera. Totalmente. Lo que se ha presupuestado, la primera compra que se hicieron, que son unas lanchas que compraron a Israel, se estaba hablando de 49 millones de dólares, que sacó un comunicado de la Federación de la Industria en la hora argentina, que se pudieran haber hecho en el país por la mitad de lo que se pagaron afuera, y hubiesen generado muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de 3.400 familias, me decís. Y las construcciones que piensan comprar a Francia, que leí una nota que el Ministro de Defensa de la Nación saliente acaba de ratificar que iban a seguir gestionando para realizar esa compra, estamos hablando de 5.500 millones de pesos, que serían 4 patrulleras, que el astillero Río Santiago tiene un proyecto propio ya presentado hace años, donde hubo una licitación para hacer esas patrulleras, y bueno, nunca hubo una decisión política que acompañe la construcción. Y esas patrulleras son muy importantes, no solo para generar el trabajo y fortalecer la industria nacional, sino que se iban a utilizar para cuidar los recursos naturales, las requesas hectículas que tenemos en el mar, que debido a que no hay patrullaje son saqueados por empresas extranjeras que vienen, que arrasan con todo y se llevan el pescado, el clamar, la marluza. El ministro que va a ingresar ahora, el nuevo Ministro de Defensa es Aguad, quien aplaudió, por ejemplo, que se... El Mirico Aguad. El Mirico Aguad. El Mirico Aguad, exactamente. Aplaudió que se trajeran, se compraran computadoras afuera y que dejaran de fabricarse en mango. Digo, uno piensa que la línea ideológica, política va a ser más o menos igual. Hace unos años se hablaba de una fabricación, o por lo menos unas reparaciones de unos buques con Venezuela, un acuerdo con Venezuela. ¿Eso está terminado ahora? Eso, bueno, eso es lo que yo te decía al principio. Es lo que están trabajando ahora. Claro, es lo que estamos trabajando ahora. Nosotros lo que tenemos son las 79, que está en alistamiento, está en los últimos pasos, para salir a navegar y después se le entregaría a Venezuela. Después quedaría la 80, que la 80 la tenemos en la grada 1. Esa no le faltaría mucho para votarla. Y bueno, después eso pasa al alistamiento y yo... Y después no hay laburo. Un proceso, tenés dos años más, ponés. Y después te quedás sin laburo. Claro. O sea, pero ¿qué pasa? Bien lo marcabas vos recién. La política que lleva este gobierno es de vaciar las empresas. Nosotros los laburos que tenemos son... con anteriores. Claro. Firmados con el gobierno anterior. Con el gobierno anterior. Lo que nosotros... Por ahí para ser un poquito más específicos sobre los reclamos que vos preguntaste, las cartas de crédito. Las cartas de crédito son contratos que se firmaron con el gobierno anterior, como todos los contratos que tenemos. Tenemos las LICA, que estamos haciendo, que son las lancha de instrucción para cadete, para la Armada. Los dos buques para Venezuela. Perdón, ¿no hay ningún contrato con el gobierno actual? No. En un año y medio... Lo único que trajeron fue el barquito del País de los Niños. Sí, la República de los Niños. Ah, ese para arreglar que se había hundido también. Eso lo tenemos en el astillero y es lo único que trajo este gobierno. Lo único que trajo este gobierno es el barquito de la República de los Niños. Bueno, quería ser puntual sobre el tema de las cartas de crédito porque es uno de los tres puntos que nosotros pusimos en nuestro reclamo. Nosotros nos planteamos tres ejes. Como él bien dijo, mañana vamos a... Hoy hubo una reunión de cuerpo delegado donde se tomó una resolución. Mañana vamos a ir a una asamblea general. La resolución que toma el cuerpo delegado es salir a movilizar. Mañana vamos a movilizar los 3.400 compañeros de la fábrica. Previo a una asamblea general, nosotros vamos a poner a consideración de todos los trabajadores, como hacemos siempre, seguimos todo por asamblea general. Si los compañeros están de acuerdo o no en salir a pelear. Lo que se sale a pelear mañana es básicamente la continuidad laboral. Porque al dejar sin efecto estos dos contratos que te dijo que se financian a través de cartas de crédito que emite el Banco Provincia, por eso nosotros salimos a ser pública responsable de todo esto a la gobernadora, Vidal. Porque es una decisión política. Nosotros tenemos... Depende el futuro del astillero de esa continuidad laboral que se destraban esas cartas de crédito para financiar esas construcciones. Que se lo aclaramos. Hace unos días atrás estuvimos sentados con el nuevo ministro de la Producción, con Javier Tizado, que hace un mes y pico que está después, como dijo el entrevistado que estuvo antes, después de cinco meses de no tener ministro de Producción y nosotros, al depender del Ministerio de la Producción, no teníamos dónde canalizarnos los reclamos. No teníamos dónde reclamar, claro. Después de estar cinco meses el ministro, bueno, tomamos la determinación de salir a movilizar. Diego, disculpad que te corte, pero a eso agravale. Que cada ministro, o sea, al no tener, nosotros cuando íbamos y nos entrevistábamos con el que estaba a cargo, con el ministro que estaba a cargo, siempre nos fueron pidiendo uno o dos meses de tiempo. Tiempo para gestionar. Tuvieron reuniones ustedes, pero ninguna solución. Con todo lo que pasaron. En lo cual, de la parte gremial hacia los trabajadores se les fue informando. O sea, para esto fueron pasando ministros, fueron pidiendo tiempo, pero llegamos a esta instancia. Claro, mañana marcha justamente en ese sentido. Mañana, ¿a qué hora van a estar marchando? Mañana tenemos convocado a las 8 de la mañana una asamblea general, donde vamos a poner a consideración de los trabajadores si están dispuestos a salir a pelear por la continuidad laboral. Uno de los tres puntos fundamentales del reclamo es el destrabe de las cartas de crédito, que financiaría esas contusiones que se firmaron con el gobierno anterior y que hoy por hoy están paralizadas. Lo que le transmitimos al ministro era, no te estamos pidiendo que nos vayas a conseguir otro contrato de un buque, que eso es más difícil, sino que tenés que hacer una gestión política, en este caso en el Ministerio de Economía, con la CUNSA, para habilitar la financiación que ya fue otorgada y que no sabemos por qué se congeló, para continuar trabajando sobre esas construcciones que son el futuro del astillero. La única manera que nosotros podemos llevar tranquilidad a las 3.500 familias de los trabajadores es garantizando continuidad laboral. Otro de los puntos es la construcción para la defensa, porque tenemos un convenio marco firmado con el país de Corea del Sur, donde se haría un barco multipropósito para la Armada, que la Armada ya está de acuerdo, los coreanos también están de acuerdo, que sería muy bueno porque viene con transferencia de tecnología, o sea, los coreanos venden toda la tecnología acá y nosotros ponemos toda la mano de obra. Y el buque se haría en el astillero Río Santiago. Bueno, ahí también falta una decisión política, en este caso del Gobierno Nacional, de dar el aval de ese acuerdo que ya está y que tiene financiamiento, o sea, la gestión ya está hecha, y bueno, no vemos una respuesta. Y bueno, el tercer reclamo que acompaña a esto es la inversión en seguridad y tecnología, que como todos saben, el astillero se fundó en el año 53 y bueno, esto sí, no es una problemática de este Gobierno, no le vamos a achacar a este Gobierno todo, sino es una problemática que ya viene de gobiernos anteriores, que nunca han decidido invertir en tecnología para modernizar el astillero. Nosotros estamos trabajando prácticamente artesanalmente con máquinas que tienen algunas hasta 50 años, que datan de la... Eso los expone también a riesgos de accidente de trabajo y demás. Totalmente. Ahora, pensaba justamente durante los 90, el astillero fue un lugar emblemático también, de mucha resistencia de ustedes. Ahora, ¿están viendo una situación económica o de un rumbo político similar a lo que fue en aquel momento? Nosotros escuchábamos al que estaba entrevistando hoy y es prácticamente lo mismo que estamos viendo nosotros. O sea, nosotros lo vivimos, éramos chicos, pero vivimos, nuestros viejos estuvieron ahí. Claro. Y vivimos lo que fue en los 90. Y el que no la vivió, una vez que va a entrar a la fábrica, la gente que estuvo en la permanencia, la gente que peleó por un astillero 100% estatal, porque siga la continuidad de este astillero, te lo va contando. Entonces, o sea, se lleva eso. Y estamos viviendo prácticamente lo mismo. Estamos viviendo prácticamente lo mismo. Te cuento un testimonio. Nosotros tenemos una fábrica que tiene muchos trabajadores que hace años, que tiene mucha más antigüedad que la que tenemos nosotros trabajando ahí, 30, 40, hay gente que se huila con 40 años de antigüedad. Que no, lo ven, un poco ellos son los que nos empujan a nosotros. Nosotros hoy somos la actual conducción gremial, somos una conducción nueva, que ganó en el 2015. Un poco ellos, los viejos, que son los que más experiencia tienen, que pasaron todo el proceso de privatización de los 90, ven el contexto nacional, donde hoy por hoy se están cerrando fábricas, están echando trabajadores en todo el país. Nosotros no somos genos a eso, lo ven. Y lo que están viendo ellos, que es primordial salir a pelear la continuidad de laburo, porque dice que en los 90, dice, ustedes son más jóvenes, dice. Pero en los 90 pasó lo mismo. Primero nos dejaron sin laburo. Después salieron a decir que éramos deficitarios porque nos pagaban el sueldo y no teníamos trabajo. Y después intentaron privatizar el astillero. Y gracias a la lucha de los trabajadores, hubo muchos compañeros que obviamente murieron en la pelea esa, tomaron la planta, y la planta la quisieron desalojar con el grupo albatro. Fue una lucha feroz, ¿viste? Y bueno, gracias a las banderas que nos dejan los viejos, que dice, ya estamos cansados de luchar, pero bueno, si tenemos que seguir peleándola hasta el último momento, de acá nos sacan con las patas para adelante, como dicen. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por venir y ojalá realmente tengan algún tipo de respuesta. Por lo bien de los 3.400 trabajadores y la familia. Sí, yo ya no me como más ese verso de que lo hacen por incapaces, de que se equivocan. Acá hay una decisión política, acá hay una decisión de estigmatizar a los laburantes, por ejemplo a los trabajadores estatales. Acá tenemos laburantes que están pidiendo, por favor, que les den trabajo. Están pidiendo que se llene de trabajo su lugar y hay una decisión política de que esto no sea así. Acá ya no hay un error, ya no es que lo hicieron por incompetentes. Hay una decisión y lo están haciendo muy bien para su trabajo. Exactamente, eso sí. Señores, bueno, tenemos una pausa nosotros, Claudio. En el próximo bloque, Momento Espuma. Quédense.